Buenos días a toda su teleaudiencia. Nosotros en principio ayer no hubo prácticamente actividad en la droguería y en las distribuidoras. Si bien se pudieron cargar pedidos, después fueron notificados que no iban a ser dispensados. Otras, a cambio, han manifestado que pueden ir a la mercadería, pero sin ningún tipo de precio de referencia, que una vez que esté establecido el precio, podría ser facturado. Y en el día de hoy, sí, ya empezaron a aparecer listas de precios nuevos de algunos laboratorios donde el precio ronda entre el 20 y el 25% de aumentos. Y manifiestan que por ahí no serían los momentos ya definitivos, sino que todavía podría haber algún acomodamiento observando qué pasa con el dólar oficial, con los combustibles y algunos otros costos asociados, digamos, a la producción. Así que, bueno, el tema, el panorama es ese, es bastante incierto. Bueno, se está tratando de mantener la atención, pero con las dificultades que le estoy mostrando. Lo que más preocupa al sector es el convenio de FAMI, porque el convenio de FAMI tiene un precio especial, que no es el precio de venta público que se utiliza para todas las transacciones de la seguridad social. Y se está tratando de que el FAMI manifieste cuál va a ser su nivel de actualización de precios, porque con las actuales condiciones es inviable, no podría atender. Es ruinoso para la farmacia, pero es ruinoso en el sentido de perder plata, digamos, y no es que se deja de ganar. Entonces, bueno, es donde está apuntado hoy, pero hoy, digamos, toda la atención en tratar de ver qué va a pasar con el convenio de FAMI.